Derechito al vicio, somos RS Cine y en esta ocasión especial venimos a traerte la reseña de una nueva RC Ediciones con el manga de Yu-Gi-Oh! R, el manga de Yu-Gi-Oh! R que no va a llegar a la Argentina, no va a llegar al país así que lo hacemos nosotros mismos, de la misma forma que vos podés hacer, lo mismo con series no licenciadas en esta región así que también abriremos un par de sobrecitos de Pokémon Leyendas Arceus, el juego de cartas coleccionables que está en Argentina está en todos los kioscos, está en todo el país, así que aprovecharlos, aprovecharlos para tener las cartas de Hisui pero este segmento no podría haber sido traído a ustedes, si no fuese por nuestros auspiciantes de esta semana que son, no, 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 no había auspiciantes de esta semana así que te recomendamos pasarte por el túnel del cómic que estás viendo de fondo la bolsita que podés conseguir con tu compra de mangas con tu compra de mangas que te permite tener o una bolsita, o una postal, un señalador, o un pin, o un descuentillo vos elegís, así que pasate por Ramos Mejías al túnel del cómic pero bueno, arrancamos, para aquellos que no vieron la primera reseña de Juvio R que hicimos tío, de forma caserínea, de forma caserísca te comentamos que es una historia donde vamos a ver a uno de los discípulos de Pegasus que... te lo resumo así nomás, pero podés ir a ver el video que es uno de los discípulos de Pegasus va a tratar de revivir a nuestro Pegasus luego de enterarse que Yugi lo venció en un duelo, que le quitaron el ojo y que murió así resangrientamente aunque no sabe que fue por la mano de Bakura pero para poder revivirlo va a querer tener el cuerpo de Thea Garner el cuerpo de Thea y la fuerza de los dioses oscuros para poder tener su alma de nuevo pero Yugi va a ir a vencerlo, va a ir a tratar de detenerlo con la ayuda de su amigo Joey Wheeler es su otro amigo, Honda-kun así que, vayámonos derechito, Alvis y ya vimos los primeros duelos que va a pasar en este segundo tomo de 5 veámoslo a continuación vamos a dejar esto acá al costado y arrancamos, como verán el formato que decidimos para este tipo de mangas Caseroskis es un formato A5 bastante sencillito cortado con un anillado típico de las librerías que podés conseguir de nuestra imprenta amiga, también imprimimos la imagen en papel fotográfico de la portada y si ustedes quieren experimentar un poco más como vimos en nuestros primeros videos de RS Ediciones pues optar por no hacer el anillado y hacer un empastado, un encolado y un encuadernado casero si quieren hacerlo si es que tienen los suficientes materiales para poder hacerlo pero bueno vamos a ver en la portada una de las cartas icónicas de Yugi que es la fusión de los tres reyes si es el Jack Knight, es el Jack Knight la fusión del rey del rey de la reina y no me acuerdo como se llama el otro chaboncito pero bueno, bueno, bueno y acá tenemos el segundo Dios Oscuro y bueno, vamos a ver vamos a arrancar recuerden que la traducción de este manga viene de la mano de Dark AtemnoFansub así que todo el material que ellos tengan acá subido online es gratuito no tienen que pagar para leerlo porque no está licenciado en el país todo es trabajo de ellos así que un saludazo a Yaminofansub vamos a ver qué ocurre vamos a ver que Joy y Honda estuvieron apartados en otro caminete mientras que Yugi sigue dueleando a punto de enfrentarse a punto de enfrentarse a quien los tiene atrapados en la torre de Kaiba están en la torre de Kaiba ya que también tomó control de su compañía para poder vengarse totalmente vamos entonces acá cómo se enfrenta a la raíz del terror la raíz del terror en inglés tiene otro nombre tiene otro nombrecito pero bueno sería como un obelisco oscuro un obelisco oscuro que tiene la capacidad de tomar a los monstruos del oponente quitarle puntos pero Yugi va a tratar de equipar al suyo con la espada relampagueante vamos a ver si los puntos se equiparan pero no no es suficiente para poder derrotar al monstruo a este dios oscuro entonces este lo vence con su efecto vamos a ver cuál es su efecto dice que el miedo domina el campo que el ataque de sus monstruos se cae por la mitad y así que Yugi va a tener que levantar hacer trampillas para poder levantar una carta que rompa con este mega efecto lo primero que agarra es la carta de la santidad que les permite robar cartas hasta que tengan seis en la mano rotísima en su momento rotísima totalmente luego descarta una carta para poder convocar a el tramposo en modo de defensa el tramposo era una de estas cartas especiales que salía de esta colección únicamente bueno en su momento era solamente en esta colección pero después vamos a ver que el tramposo sale de nuevo y logra así poder invocar después al dragón del sol Ra el dragón al lado de Ra acá vemos su imagen bueno acá en el manga vemos que la imagen es distinta a la que vemos nosotros en el manga en las cartas oficiales pero luego esta imagen también iba a ser tomada para poder para poder jugarse pero el dragón el dragón también se ve afectado por los poderes del dios oscuro y crea que al ser una carta divina no iba a ser afectada directamente pero bueno que ocurrió acá señores acá ocurrió algo que tendríamos que habernos fijado antes de sacar la impresión y es que se compilaron páginas de otro tomo de otro capítulo así que nos saltíamos esto nos saltíamos el spoiler enorme un enorme spoiler fue terrible vamos a ver que Yugi se enfrentaba a otros hechiceros tremendo spoiler nos comimos ahí pero bueno termina el episodio con Yugi invocando la fusión de sus tres espadachiles del rey de la reina del caballero y así trae al el título divino de espadachín de fusión definitivo el arcana night joker que está bastante buena esta carta me acuerdo que nosotros conseguimos un masito chino de Yugi yo también que tenía todas las cartas de esta colección vamos a ver si su poder va a exceder el del dios desde este dios oscuro y bueno y acá te te promocionaban un poco cuál iba a ser el primer tomo que salía a la venta porque esto es de las páginas que salían en la revista directamente pero bueno acá vemos cómo se enfrentaba a ellos con 2300 puntos de vida tenía el mayaco y 5000 puntos tenía su evil god red red muy loquizo muy loquito muy poderoso pero bueno Yugi va a hacer sus trampas de siempre para poder derrotar a este tremendo dios imaginate tatuarte esto sería una locura aunque sabemos que hay bueno bueno a Maric le tuvieron que tatuar la espalda toda la espaldota con toda la profecía de la resurrección de Yugi pero bueno los tatuajes así de anime están tremendos pero uno de los dioses egipcios sería lo más sería tremendo bueno entonces Yugi básicamente en este capítulo se va a estar enfrentando vamos a pasearlo un poco más por alto para poder vencer para poder superar en poder a este dios oscuro y para eso lo va a debilitar utilizando la hoja de trueno relampagueante mata acá como tuvieron que pasar por encima de los kanjis para poder poner la traducción y el arcana Night Shocker llega con 4600 puntos vamos a alejar un poquito la imagen y bueno logra vencerlo logra vencerlo a Tenma pero que descubrimos que el verdadero Tenma está detrás en una pantallita controlando a este Tenma este no es el verdadero Tenma este es su hermano gemelo bien de telenovela a quien lo están controlando pero Tenma lo que quiere realmente es acá lo que quiere es hacerlo sufrir a Shugi lo quiere hacer sufrir diciéndole que va a utilizar el cuerpito de la pobre Thea para poder incorporar el alma de Pegasus y que él y su hermano que el otro hermano no quiere que haga esto esta monstruosidad va a tratar de detenerlo pero bueno con el poder de los dioses oscuros él es capaz de controlar las mentes y los corazones de otras personas acá vemos el espíritu de Thea digamos que es el espíritu pero si es el alma de Thea manifestándose gracias a la tecnología de hologramas virtuales que utilizan ahí para poder invocar sus monstruos entonces esta Thea va a estar acompañándolo a Shugi y en cierto momento se siente como más cercana a Atem al Shugi faraón al darse cuenta de cómo se siente él al poder estar a la de los demás pero no poder tener su propio cuerpo una cosita así medio mística pero quién está volando hacia esa dirección en ese momento nada más y nada menos que los hermanos Kaiba Mokuba y Kaiba Kaiba van a estar volando para enfrentarse a este Tenma y recuperar su empresa pero en el camino vamos a ver que yo y el bueno de onda todavía tienen que dolear contra los otros mercenarios recuerden que todos los que están trabajando en este en este manga a la par de Tenma son mercenarios pagados y el precio de la cabeza de Shugi y sus amigos es bastante alto así que si o si los van a vencer pero Joy que no pasa de 500 dólares todavía como recompensa está enojado y se va a enfrentar a este tipo que no para de burlarse de él de ah ¿por qué me tuvo que tocar pelear contra este? y este monstruo y este chabón tiene monstruos insectos insectos con mucho poder vamos a ver que primero invoca al Prejin Mantis mientras que Joy invoca primero al Spadachin legendario con 1850 puntos de vida pero este chabón juega a la contra utiliza cartas para que Joy no lo pueda atacar para que Joy no pueda responder y así este lo ataque directamente en el siguiente turno para eso utiliza cartas como Labor Pain como Kagama Kiris o Tekas todas trampitas todas trampitas para tener cartas en el campo y contraatacar pero Joy Joy va a utilizar sus tácticas de siempre para poder engañarlo para poder vencerlo pero mirá quien invoca este al Deadside Killer que es como un mega bicharraco con guadaña que va a cortarlo con de todo bien poderoso está bueno me gusta bastante el diseño que tienen los personajes acá en Judeo primero para hacer tiempo Joy va a invocar al Escape God los pequeños chivos las pequeñas ovejitas tokens que no pueden ser tributadas para invocar otros monstruos pero te salvan las papas te cuidan el campo de cuatro ataques más o menos Joy está determinado a vencerlo y utiliza cartas como Croft Shift una carta mágica para utilizar un efecto poderoso e invocar al Cyber Psycho Shocker que nosotros lo conocemos acá en Occidente como Jinso este Jinso este poderoso psíquico niega todo efecto de trampa que haya en el campo del oponente entonces va a poder atacarlo va a poder superar sus contraataques va a debilitar el poder del Dead Side Killer y logra vencer este duelito pero bueno vamos a ver que todavía sigue actuando como loco y me acabo de dar cuenta de una cosa media rara ah si de un capítulo a otro vuelve a aparecer el mismo rostro porque acá se toma una pausa acá termina este capítulo y acá se lo recopila para el siguiente capitulazo el siguiente capítulo es Zetokai aparece aparece por fin el príncipe de los ojos azules Zoy primero entonces logra vencer este juego de contra trampas de contra ataques vamos yendo hacia el final todo este me gusta que cada capítulo está tematizado con algún tipo de jugada con algún tipo de movimiento de judío con alguna pequeña táctica pero bueno K'ai'ba llega primero a la torre de K'ai'ba en su mega jet con forma de dragón blanco de ojos azules y ahí en el techo ya se enfrenta a un dragón cornudo o el dragón cornudo en inglés sería el dragón hornet el hornet que está horny pero bueno quien lo va a enfrentar ahí otro maestro de los dragones que dice que tiene este monstruo tan poderoso como los demás pero antes de que K'ai'ba se enfrente a este chabonardo de los de los dragones cornudos vamos a ver un pequeño flashback un pequeño flashback de la juventud de Tenma como es que Tenma fue adoptado por la familia de Pegasus por así decirlo como es que a Pegasus le interesaban los chicos pero en el sentido práctico chicos no en el sentido asqueroso y baneable y que bueno cuando mataron a Pegasus mataron a su familia básicamente entonces él se quería vengar de K'ai'ba de Yugi de todos los que lo destruyeron en el reino del duelista y ahí desaparece su holograma y nos damos cuenta de que K'ai'ba se da cuenta de que este no es Tenma este es Yako Yako es el hermano es otro hermano gemelo de ellos pero era el más era como el más apagado el que estaba siempre oculto que por lo visto es el que está re loco el que está re malardo el que quiere hacer todo este plan de sacrificio y de revival para traer a su a su Pegasus pero vamos a ver entonces que este duelista mercenario va a querer detenerlo a K'ai'ba va a querer detenerlo utilizando dragones y K'ai'ba dice bueno 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 si lo único que tengo que hacer es enfrentarte a un duelo para pasar adelante y recuperar mi empresa lo voy a hacer pero no va a ser más que un descansillo él invoca primero al Blade Knight me encantaba esta carta en su momento tiene 1600 de ataques 1000 de defensa pero es un guerrero muy copado muy brillante este invoca al Lancer Dragon Youth después invocan al Bors Rider típico de K'ai'ba y se enfrentan Dragon vs Bors pero que pasa el oponente va a utilizar cartas como Mist Body para que su carta equipada a su monstruo reciba los daños pero no sea destruido en batalla como si fuese un fantasma K'ai'ba entonces va a tratar de utilizar su bueno su combo para disminuir sus puntos de ataque de su Bors Rider tipo oscuridad y utilizando la carta de Deck Devastation Virus va a poder destruir los monstruos poderosos del deck del oponente de una cualquier carta que agarre que sea así monstruo poderoso lo destruye totalmente pero bueno nuestro oponente se va a dar cuenta de que K'ai'ba está haciendo esas jugaretas y va a utilizar cartas para poder bloquear su combo como por ejemplo la carta sellada que sella las cartas trampas del oponente acá lo vemos todo encadenado entonces todo enfurecido K'ai'ba se va a comer tremenda paliza tremenda paliza del dragón con hacha bueno en realidad no es dragón con hacha pero ustedes lo entienden así que va a invocar al poderoso Sword Talker que Sword Talker bien nosotros en el TSG tenemos un Sword Talker que no tiene efecto que es un monstruo un poquito fuerte acá en el manga tiene efecto entonces tiene más daño de a ver ocasiona más daño dependiendo contra qué monstruo se enfrente una cosa muy copada muy linda pero bueno bueno entonces acá aún así cuando estaba a punto de destruir al Dragon News Lancer sin querer sin querer el oponente utiliza la carta mágica de sincronía de habilidad que copia el efecto de su Miss Body así que su otro monstruo puede ser atacado puede ser causado daño pero no puede ser destruido en batalla y van a quedar los monstruos ahí ¿qué va a hacer entonces? ¿por qué tiene esos monstruos en el campo que reciben todo el daño? ¿para poder invocar a quién? ¿al monstruo mega cornudo? bueno todavía no en el siguiente capítulo desciende última forma de vida creen la luz mira cómo está Kaiba mira cómo está Shugi ¿qué va a pasar en este capítulo? lo veremos lo veremos vamos a ver que Kaiba está en problema todavía sigue enfrentándose a los dragones de nuestro William It William It que no pueden ser destruidos y William It sí como les dije anteriormente los va a sacrificar para poder invocar a no todavía no todavía no los sacrificó entonces Kaiba va a aprovechar para invocar al monstruo más poderoso que es el dragón blanco de ojos azules con el White Lightning que es uno de sus ataques White Lightning y después tenía el Burst Stream también tenía el dragón blanco de ojos azules y sí al fin lo invocó al White Hornet Trigon al dragón blanco cornudo de ojos azules con 1200 puntos de ataque y unos 1400 de defensa pero ¿cuál es su efecto? nega el ataque de un monstruo rival y aumenta el ataque de esta carta igual al ataque del monstruo atacante hasta la fase final ¡Ah! ¡Es rotísimo! o sea si vos lo atacás digamos te va a absorber 3000 con el dragón blanco te va a absorber 3000 puntos de ataque y después te lo repega pero después vuelve a su ataque original ¡Qué locura! un contra totalmente poderoso así que este va a atacar directamente al dragón blanco de ojos azules con el Hyper Trite Buster le tira acá un sonido de efecto de rayo pero Kaiba 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 nuestro buen Kaiba va a salvar a su cartita con la carta de Synchrony Ability va a copiar el efecto del propio dragón y es así como va a vencer al dragón cornudo de este chabón y pasa la seguridad como si nada y el chabón le dice che ¿cómo es que podés pasar si bueno que hiciese falta que te hubiésemos el duelo ¡Ah! lo hice porque tenía tiempo así tipo como re canchero y se va se va de largo para ir a buscar al Tenma que aparece acá en forma de holograma y este Tenma es el Tenma Yakuo y no es el Tenma o sea hay un Tenma bueno y un Tenma malo es el Tenma malo es el Tenma malo el que está acá esto más o menos tenemos que averiguar si el manga Juvio R transcurre después del duelo del duelista pero 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 transcurre antes que ciudad batallas o transcurre después de ciudad batallas pero es algo que me interesaría mucho saber ya que sabemos que Manic también es un personaje dual al igual que lo es Bakura al igual que lo es Yugi y me gusta mucho acá la temática de los gemelos que también tengan esta dualidad del bien y el mal pero bueno acá Yakuo le cuenta que como Kaiba él también nació se creó en un orfanato hasta que vino y lo rescató Pegasus acá recordamos un poquito como Kaiba y su hermano también estaban en un orfanato hasta que lo rescató Kaiba Viejo el Kaiba Viejo del cual después le terminaría quitando la empresa pero bueno vamos a ver que no se llevan del todo bien no se entienden del todo bien y aún así este que tiene el poder de los Yajin que son los dioses oscuros a veces no se puede controlar porque los dioses oscuros le dan poderes pero también le absorben energía y le absorben el control de su propia mente pero bueno lo vas a decir que lo siga lo vas a decir que lo siga para poder enfrentarse a él y acá nos van a contar un poquito sobre como es que Pegasus logró conseguir las cartas de los Yajins luego de investigar el poder de los artículos del milenio pero que con este poder de los Yajin él sí o sí tenía que ir y pagar un precio así como en esta ocasión para poder revivir a Pegasus va a tener que pagar el cuerpo va al precio que es el cuerpo de Thea pero bueno Yugi también sigue en camino se van a tener que enfrentar a ellos y algo interesante es que acá nos menciona el tema bueno que ahora lo está guiando a Yugi para que se enfrente al tema malo es que los Yajins por ejemplo si quieren tener un cuerpo para poder revivir a alguien tiene que ser un cuerpo de alguien que no sea un duelista ya que los duelistas supuestamente tienen como oscuridad en sus corazones es muy gracioso como lo mencionan pero entonces por eso es que Thea es la indicada porque supuestamente Thea es pura supuestamente buena y supuestamente su cuerpo le va a servir pero igualmente a Pegasus le va a ser medio raro que tenga el cuerpo de Thea pero en fin acá nos habla un poquito sobre lo que sucedió Yugi le trata de decir a Tenma que él no mató a Pegasus en el reino del duelista pero Tenma le dice que alguien que estuvo ahí le echó la culpa a Yugi y quién es ese alguien nada más y nada menos que el chingado del bandido Kid el bandido Kid y es por eso que nosotros nos preguntamos si esto sucedió antes de Ciudad Batallas porque recuerden el bandido Kid cae en su muerte en el reino del duelista pero en Ciudad Batallas aparece de nuevo controlado por el poder de Marek y cae en su muerte en un incendio y acá aparece de nuevo entonces esto pasó antes o pasó después es buenísimo o capaz en Ciudad Batallas se utiliza esto esto como para hacerlo canon lo vemos al bandido Kid que es un rufián que era supuestamente el mejor jugador de duelos de Estados Unidos pero que Pegasus lo venció lo humilló y le quitó toda su fama que por eso fue al reino del duelista para poder vencerlo pero bueno este chabón dice no se preocupen yo no voy a pelear contra ustedes tengo a alguien más alguien más preparado para enfrentarse a ustedes y es este chabón ardo que se hace el cool que se da no me importa pero bueno vamos a dolear con que este Yugi y Yugi dice bueno yo creo en Gekuo que va en Gekuo que es este ten más bueno Gekuo va a pelear en su lugar contra el Ted Banias el Ted Banias va a pelear contra Gekuo entonces vamos a ver que cartas utilizan Ted Banias utiliza Rhinocerontes primero invoca al Spike Rhinocerontes con 1800 puntos de ataques y 1600 de defensa ah no si 1600 mientras que cuáles son las cartas del Ted más bueno los elfos los guerreros elfos mirá que linda imagen de la portada me gusta bastante vamos a ver entonces cuáles son los elfos que invoca primero utiliza la carta de graciosa caridad que te permite robar 3 cartas de tu mano y después descartas 2 luego invoca al Learning elfo el elfo que aprende el elfo bibliotecario a ver que más el otro invoca bestias ah con razón primero un Rhinocerontes y ahora el Speed Jaguar el Jaguar que toma Speed el Jaguar que toma Red Bull se ponen a pelear y esto utiliza el Mirror Barrier para poder proteger a su elfo que aprende después el otro utiliza la trampa de Final Combat para que sí o sí tengan que pelear y lo vence con el Hyper Punch de nuestro Rhinoceronte después con un Rapid Death del Speed Jaguar veamos veamos el Speed Jaguar me parece que ya lo había visto es una carta que te permite atacar dos veces pero que tiene pocos puntos de ataque así que le causa 2000 puntos de daño directos a nuestro Geku Tenma pero que va a hacer Geku Tenma va a utilizar de nuevo la carta de graciosa caridad para agarrar más cartas que está tratando de buscar que está llevando su mano e invoca al Power Elf un elfo de 1800 puntos de ataque y 1500 de defensa y vamos a ver que a este lo va a equipar con la espada espiritual dándole unos 2300 puntos de ataque en total para poder vencer al Speed Jaguar que ataca dos veces pero este va a ser encadenado por las cadenas de la oscuridad esta carta te digo es una de las primeras cartas que salió en la colección de Bandai de las cartas de Yu-Gi-Oh y acá se vuelve a reimprimir por segunda vez porque primero tuvo en el sobre me parece que de la película de Yu-Gi-Oh del dragón negro de ojos rojos esta es la segunda reimpresión que tiene en el juego OCG oficial de Japón pero bueno también lo vamos a encontrar en uno de los decks de Kaiba me parece que venía que estaba bastante buena esto cancela su ataque y ¿cómo va a responder? ¿cómo va a responder el TED? va a utilizar la carta de Super Medicina con la Super Medicina va a poder invocar al Assault Lion el León Furro y el León Furro tiene unos 3100 puntos de ataque y gana el efecto del Speed Joguar así que puede atacar dos veces el León Furresco los ataca directamente le causa daño con el Infernal ataca y ¿qué va a hacer? ¿qué va a hacer el maestro de los elfos? en este turno no tiene cartas en su mano ¡ah! así termina este segundo tomo de Yu-Gi-Oh R ¿cómo revivir un Pegasus? volumen 3 bueno volumen 2 en realidad así que vayamos vayamos a ver cartas Pokémon porque wow me gustan mucho las historias de Yu-Gi-Oh me gustan mucho sus diferentes arcos sus diferentes mangas y este Yu-Gi-Oh R es una de esas arcos de esos spin-ups que valen la pena leer pero pero bueno vayamos al mundo de Pokémon ahora despejémonos de tanto Yu-Gi-Oh de tantas cartas que al día de hoy son re caras en Argentina pero nos siguen encantando aproximadamente vamos a ver R de decisiones con más cartas Yu-Gi-Oh hechas en nuestros laboratorios pero estas de leyendas Pokémon Arsius las pueden conseguir ustedes en cualquier kiosco así que comencemos comencemos a ver qué cartas nos salen estas tienen dos cajitas coleccionables no sabemos si va a tener una tercera pero está bastante bueno si vos giras las cajitas vas a tener esta imagen de Arsius que está bastante copado dividido en dos y la primera carta que nos encontramos es un Raidon que está bastante bueno les recordamos que aparece primero la imagen del Pokémon arriba y abajo de su versión shiny su versión brillante Raidon tiene unos 105 puntos de vida y unos 485 puntos en total recuerden que tienen varios puntajes y abajo del total está bueno como para que puedas competir cuál es la más poderosa después nos encontramos con su evolución Riperior que está ahí mucho más más taladresco más forzado y tiene un total de 535 puntos de total de total obviamente después nos encontramos con la carta de Ponsley Ponsley ahí que lo vemos doradito medio raro de ese doradito con unos 290 puntos de total y unos un 95 de defensa nada mal nada mal seguido por su evolución sudokudo que suda mucho que suda el gudo con 410 puntos de total y lo máximo que tiene es un ataque de 100 puntos copa un montón vamos por la siguiente que es este si es un clásico de la primera generación es el Lickitung el Pokémon lenguazo lenguetazo con 385 puntos de total y el máximo de 90 puntos de vida así que recuerden que ustedes pueden jugar con cualquiera de estos puntajes o con el puntaje total muy buenas cartas muy buen diseño vamos por el siguiente sobrecito vamos a ver si nos sale alguna carta de Gisui que es lo que más buscamos en esta colección de Arceus y alguno bueno un Pikachu un Pikachu un Rachu me parece que ya lo teníamos en la caja vamos a ver si sale otra versión de Pikachu 5 cartas por sobre siño y la primera que nos encontramos es otro clásico de la primera generación el Machamp el Machamp que es la segunda evolución del pequeño Machoke ¿Machoke era? no era Machamp Machoke y Machito pero bueno Machamp es la evolución total con unos 505 puntos de total muy genial y máximo de 130 de ataque la rompecón de todo seguido por el Jan Mega el Jan Media Fire el Jan es re malísimo los chistes de descargas pero bueno tiene 515 puntos de total y un máximo de 116 de ataque especial y mirá me gusta su versión que es azul azul porque este amor es azul como en el mar azul si seguido por un Hipodon el Pokémon Hipopótamo la evolución del pequeño Hipopotas con unos 525 puntos de total y su máximo puntaje es de 118 de defensa pero también tiene muy buen puntaje de vida y unos 112 de ataque la rompe totalmente seguido por el pequeño Pachirisu la pequeña ardilla eléctrica que tiene unos 405 puntos de total y una máxima de 95 de velocidad muy pequeño muy lindo muy eléctrico el pequeño Pachirisu y la última carta de esta ocasión es el Skuntan el Pokémon Sorrillo el Pokémon Sorrino con 479 puntos de total y una máxima de 103 puntos de vida comentanos debajo del video cuál es tu carta favorita de las que salieron acá si estás coleccionando alguna nosotros a ver elegimos como el más poderoso Machamp de una y el más lindo de todos el pequeño Pachirisu claro que sí somos R-Sin esperamos que esto te haya divertido entretenido hecho pasar el rato hecho comenzar la semana un poquito tarde pero con más pilas y nos vemos en la próxima ocasión yéndonos siempre derechito al vicio muchas gracias por seguirnos por ser parte y por compartir este video con tus amigos tu familia tu papá tu mamá y la chica que te gusta que capaz te dé bola siempre ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.